El día de hoy es jueves, hoy es jueves, Góngoro Torres, y como cada jueves tenemos nuestra sección de análisis jurídico con el licenciado Jesús Díaz Dircio. Jesús Díaz, buenos días. Buenos días, abaristo, buenos días, público. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, gracias. Qué rápido, se fue la semana, ¿verdad? Sí, rápido, ya estamos. Ya estamos en jueves. Ya estamos a jueves. Qué barbaridad. Bueno, mira, Jesús, pues, en toda la información que se genera día a día, hay términos que se confunden, términos que no se entienden, términos que es preciso aclarar para que la sociedad los conozca y no solamente lo sepa aplicar, lo sepamos todos entender, y uno de ellos es la guardia o guarda. Guarda y custodia. Guarda y custodia. Y también la patria potestad, que es una y que es otra, porque generalmente en conflictos, sobre todo, por supuesto, con niños, con menores, pues se habla de estos dos términos, y cuál es la diferencia para que entendamos cuando se habla de estos temas. Sí, Evaristo, es común que el término de guarda y custodia y patria potestad se ha confundido, incluso algunas personas lo confunden como si fuera lo mismo. La realidad es que hay mucha diferencia entre una y otra, tratándose de la patria potestad, que es los derechos y obligaciones que tienen los padres sobre los hijos y sus bienes, administración de bienes. Esto envuelve una situación más amplia, tratándose de que los derechos que ellos ejercen sobre sus hijos, les permiten decidir sobre su alimentación, su convivencia, decidir sobre la educación, salud, religión, y la misma representación legal que ellos tienen a consecuencia de la patria potestad. Esta nace con el nacimiento propio del menor. Los progenitores tienen esa figura legal o institución reconocida por la ley, tratándose de la patria potestad, son los que lo representan, y de la misma forma están obligados a ejercer la patria potestad y a decidir sobre sus hijos, así como administrar bienes que ellos pudieran tener dentro de la minoría de edad. Esa figura se reconoce a través del nacimiento con el registro reconocimiento de los hijos, o incluso por la adopción, institución, pero se podría señalar que es una institución que es instancial o bilateral, toda vez de que los padres que ejercen la patria potestad y que tienen el derecho y obligación de cuidar de sus hijos, también tienen a su vez el derecho de ser cuidados por sus hijos en un futuro en el que ellos necesiten de sus hijos. Ese vínculo nace con el nacimiento de los niños. Entonces, de tal manera que la patria potestad incumbe todo ello. La custodia, por lo contrario, es una institución o figura de cuidado de los menores, es quien ejerce el cuidado y esto se da cuando los que están obligados a cuidar de sus hijos se llegan a separar, entonces se tendría que decidir quién es el que va a cuidar de ellos. Las decisiones seguirán siendo de ambos padres. El cuidado únicamente quedará a cargo de uno de ellos, tratándose de que estén separados. Se debe entender que tratándose de la patria potestad, cuando los padres están juntos, ambos ejercen la custodia, porque ambos cuidan de sus hijos, ambos cuidan y toman decisiones sobre de ellos, asimismo administran sus bienes, pero cuando esa unión de padres en familia con los hijos llega a estar disiparse o llega a separarse, entonces la figura de la guardia y custodia prevalece en el sentido de quién es el que se va a hacer cargo. La ley contempla que deban de ponerse de acuerdo los padres, sin embargo, cuando esto no sucede, cuando los padres no han sido, han tenido la posibilidad de ponerse de acuerdo en relación al cuidado de sus hijos, entonces tendrá que intervenir una autoridad para decidir quién de los dos se podrá quedar con ellos. Desde luego se toma en cuenta la opinión del menor en el sentido de su madurez mental para poder expresar sus opiniones y la corte ha establecido que tanto la madre como el padre tienen aptitudes para cuidar de sus hijos. Qué interesante Jesús, vamos a repasar entonces para entender mejor, la patria potestad llega con el nacimiento mismo de un hijo en una pareja. Es correcto. O sea, ya por de hecho, de facto, ambos tienen esa responsabilidad por un lado, y también como has dicho, ¿verdad? También en el futuro a lo mejor algún, alguna asistencia, algún beneficio. Entonces esto nadie te lo puede quitar, salvo que pueda pasar algo. Se puede perder la patria potestad, aquí es muy importante señalar que cuando la patria potestad se pierde, se pierde el derecho sobre los hijos, más no la obligación, la obligación de los alimentos, la obligación de proporcionar lo necesario para su desarrollo, incluso a la convivencia, esta no se pierde, se pierden los derechos relacionados a las decisiones que deben tomar sobre sus hijos. Y se puede perder la patria potestad a consecuencia de una sentencia judicial, por haber cometido algún delito grave, por no cumplir con el encargo de la patria potestad, es decir, decidir sobre sus hijos y cuidar de ellos. Y hay una nueva modalidad en el este, en la legislación de Morelos relacionada a las reformas que se han venido dando, puesto que antes se mencionaba con un, para una pérdida de potestad, un término mayor en la actualidad, basta que pasen treinta días naturales, si el progenitor, uno de los padres, no se hace cargo de los deberes inherentes al encargo de la patria potestad, puede perder esta. Entonces, este, se puede perder la patria potestad, la ley sí considera el hecho de que el incumplimiento de uno de los padres para con los hijos pueda permitir que se le haga perder esa potestad, ¿no? Entonces, la obligación o los derechos sobre esa pérdida de potestad, pues se tendrían, o sea, se podrían perder o suspender a razón de la conducta que tenga el progenitor, incluso el incumplimiento de obligaciones es otra de las causas, obligaciones alimenticias. Entonces, este, una vez que se pierde o se suspende la potestad, los derechos sobre los hijos se pierden o se suspenden, pero no las obligaciones. Entonces, eso se debe entender muy bien porque muchas de las confusiones que existen es que cuando pierden la potestad creen que ya no hay ni un vínculo entre el padre y los hijos, el vínculo subsiste incluso en las obligaciones, sí, entonces, este, parte de ello es convivir con sus hijos. Ahora, entonces, cuando este matrimonio se disuelve, tiene conflictos, es ahí donde entra este término de la guarda, es guarda o guardía. Guarda y custodia. Guarda. La guarda y custodia. Entonces, ahí significa quién se queda en esta disputa con el menor o los menores, ¿verdad? El cuidado de los hijos. Pero la patria potestad entonces sigue vigente. La patria potestad sigue vigente mientras esta no se pierda por una de las causas que marca en Morelos el artículo 147 de la legislación civil familiar, tratándose de de que no haya sido condenado por delito grave, que no este incumpla con los deberes inherentes al cargo, que este que no incumpla con las obligaciones alimenticias, que no ponga este riesgo la salud de los menores y que no deje de verlos en un periodo de más de treinta días naturales. Correcto, entonces, aunque el niño, niña o más de uno vivan con una sola persona, el otro padre también sigue teniendo vigentes sus derechos. Sí. Sobre él. Sí, este, la la obligación se deriva de, o la patria potestad se deriva del nacimiento de los hijos o reconocimiento de ellos. Entonces, cuando hay una separación, la custodia queda en favor de uno de los dos. Ahí es donde intervienen las autoridades para la discusión sobre la custodia, pero aún habiendo una separación, la patria potestad subsiste, esta no se pierde, se pierde en caso de que incumpla con los deberes de ella, pero realmente la custodia define quién es el que va a cuidar del hijo y el otro podrá decidir sobre la educación del hijo o las decisiones que se han tomado sobre ellos. Claro. Incluso, incluso, por ejemplo, este, cuando hay parte de los derechos que se que se tienen para con los hijos a través de la patria potestad, y este, y hay una separación en la que una de las partes se queda con la custodia y el otro con una convivencia, las decisiones sobre los hijos deben tomarse de manera conjunta. Cuando no hay un acuerdo entre las partes, se acuda a un tribunal. Por decir algo como ejemplo, si el menor quieren que salga del país, ya sea por alguna razón de visita a algún familiar o de vacaciones, y este, y uno de los padres ha sido, ya se han separado, requiere de la autorización del padre que no tiene la custodia. Entonces, ambos ejercen la potestad sobre el hijo y firman esa, este, esa aprobación. Exactamente. Qué interesante. Ahora, en el caso de la guarda y custodia, también se puede perder. Sí, como lo habíamos comentado, este, bueno, hay causas naturales y causas, este, legales, no? La, este, la emancipación, cuando no cumpliendo la, no teniendo la mayor edad del hijo se llega a casar con autorización de los padres, pues, dice que se emancipa y ya no tiene el derecho a hacer, este, a la patria potestad que la ley, este, impone, en razón de que ya es independiente. Igual, cuando cumple la mayoría de edad, este, ya, este, deja de tener la patria potestad. A los dieciocho años. Después de los dieciocho años, se dice que, que las personas todas son susceptibles de derechos y obligaciones que pueden ejercer de manera, este, individual, personal, y ya no puede prevalecer el, este, la patria potestad, ya que esta, pues, es la representación del incapaz o del menor. En este caso, si el, si el menor llega a cumplir los dieciocho años, pues, deja de, de tener la patria potestad, o en caso de que se emancipe. Otra de las causas, pues, la muerte del, la muerte del, este, del obligado, no? El, el padre que fallece, pierde la patria potestad del hijo, en razón de que el papá ya no está para cuidarle. Claro. Eh, ahí ya infieren otro tipo de derechos sucesorios, tratándose de, del cuidado, puesto que aún falleciendo alguno de los padres, eh, y si el, la persona es menor de edad, eh, se tiene que prever su cuidado a través de los bienes que haya heredado. Entonces, ahí hay otra, otras figuras que, que nacen de la muerte y que se van, este, continuando. Entonces, tanto la patria potestad como la guarda y custodia son temporales. Sí, se podría señalar, bueno, la patria potestad es algo que prevalece hasta, hasta, este, la muerte del padre, en razón de que el hijo que tiene el derecho de ser cuidado y las obligaciones del padre de decidir sobre ellos mientras sea menores de edad, a su vez tiene la obligación de ver con, por el padre. Ah, ok. Entonces, la potestad. Se invierte. Ajá, perdura hasta, a la muerte, ¿no? Y desde luego, cuando se llega a perder esta, y que solamente prevalecen las obligaciones, el que la pierde, pues, también pierde ciertos derechos como esos. Es decir, el hijo no está obligado a ver por su padre si la potestad la perdió por haber incumplido. Claro que, ajá, y ya entramos ahí en terrenos legales. Así es. Bien, ahora Jesús, que en el ejercicio profesional, ¿qué has encontrado más? ¿Qué dice la literatura? Porque también aquí en las noticias vemos que hay una pareja que se disputa la guarda y custodia de un menor, pero también vemos lo contrario, que el hombre o la mujer dice que se lleve a sus hijos, que se lleve todo, no los quiero. Ahí, ¿qué se ve más? ¿Que la mujer, como tradicionalmente es, quiere tenerla, o últimamente ha cambiado estos papeles? Sí, eso es una buena pregunta. En la práctica, las cosas son a veces diferentes a lo que la gente piensa. Tratándose de una controversia entre los obligados sobre la patria potestad, la ley prevé que estos se puedan poner de acuerdo de quién se va a quedar con el hijo. Sin embargo, siempre se llega al terreno de lo legal porque la disputa es muy fuerte. Los padres siempre consideran tener este mayor derecho uno del otro y se agreden. Entonces, esa situación nos hace llevar a los tribunales la decisión que debe tomar una autoridad a cargo de los padres porque ellos no se puedan poner de acuerdo. Entonces, es muy común que ellos no se ponen de acuerdo y la autoridad tenga que intervenir para decidir quién. De acuerdo a la corte, ambos padres son aptos para cuidar de sus hijos. Anteriormente, como lo comentabas, siempre se prefería el cuidado de la madre, de razón de que ella era la que. Dependiendo de la edad, ¿no? Ajá, de acuerdo a que ella era la que aparentemente daba una mejor desarrollo a sus hijos. En la actualidad, esa, este, esos criterios han sido rebasados y ha quedado establecido que ambos padres son aptos para cuidar de sus hijos, independientemente de la edad, a razón de toda la, este, pues, todas las oportunidades que tienen para poder cuidar de los hijos, inclusive hasta en la alimentación. Recién nacidos ya pueden ser sustituidas las, este, la leche materna y cosas de ese tipo. Entonces, sí se da mucho en la práctica que la disputa de los padres se tenga que llevar hasta los tribunales para decidir quién de los dos y no hay una preferencia en cuanto a, está el sexo o el género para poder decidir quién es el padre que, que se deba cuidar de los hijos. Eso es en la actualidad. Ya la autoridad al, al tener que analizar todas las expectativas o, este, o todas las pruebas que pudiera tener para poder decidir quién es el que se va a cuidar, siempre elegirá el más apto, ¿no? El más, este, el que pueda, este, ser útil en el desarrollo más sano de su hijo. Pero siempre se tomará en cuenta la voluntad o opinión del menor de acuerdo a su madurez mental, ya que algunos menores, pues, tratándose de, de que no puedan expresar su deseo por su edad, no se les puede, este, no se le va a dar una, este, decisión directa a razón de su. No es lo que el niño o niña quiera. Es en base a lo que les convenga y la opinión de acuerdo a su madurez mental. Si los niños ya tienen ocho o diez años, tienen una, este, habilidad para poder decidir o poder advertir una opinión. Sin embargo, aún, aún siendo una opinión la que el menor da, si el padre pueda, fuera un factor de riesgo para el desarrollo del menor, la obligación de la autoridad es decidir quién es el que va a cuidar del menor, si que ponga el riesgo al menor, ¿no? Porque de alguna manera, el hecho de que el hijo pueda expresar que el deseo de estar con uno de los padres, pero que esté lejos de hacerle un beneficio, le causa un perjuicio, ahí es donde la autoridad debe intervenir para decidir quién de los dos va a cuidar de sus hijos. Correcto, y aquí en México, Jesús y en Morelos, tenemos a muchas madres solteras, evidentemente ellas ejercen la guardia y custodia y también la patria potestad, pero el padre en algún momento de la vida puede hacerse presente y reclamar ese derecho de tener la patria potestad. Sí, puede ser el padre o incluso puede ser demandado el padre para que reconozca, este, la paternidad, y eso implica que al reconocer la paternidad también se reconozca la patria potestad, porque muchas veces se piensa que si el padre que ha sido demandado para que reconozca la paternidad del hijo, implica solamente en obligaciones que deba tener para con el hijo, pero también él genera derechos, porque al momento de reconocer a su hijo, él tiene los derechos y obligaciones sobre él, entre ellos la patria potestad, de decidir sobre las cuestiones de su hijo, o este, o los propios bienes de su hijo, pero este, ahí es mucho, mucho infiere la conducta de las personas, porque el pedir el reconocimiento de paternidad, pues se da de acuerdo a las circunstancias, a veces el padre pudiera ser que no conozca que tiene un hijo, y la madre que lo tiene hasta que se lo revela y lo demanda, es como él. Se entera. Se enterarse, o puede ser que se haya negado a reconocerlo y tenga que demandarlo también, entonces de ahí se derivan otras obligaciones como las alimenticias, las pensiones retroactivas, por no haber pagado durante todo el tiempo de vida del niño. Claro. Entonces, en la práctica hay mucho conflicto de esa naturaleza, y si es importante es analizar el caso concreto, porque se debe entender que una sentencia de esta naturaleza no alcanza, no alcanza a ser firme, porque esta puede ser modificada de acuerdo a las circunstancias en cualquier momento. Entonces, tratando de ser un menor de edad, hasta los dieciocho años, este, sus circunstancias se tendrán que estar analizando para poder, este, determinar si cambian y la sentencia se modifica a razón de la custodia, la la pensión alimenticia, la patria potestad. Muy importante todo esto, y regresando al tema de la madre soltera, muchas veces no le, no le ponen el apellido del padre, le ponen el de, pues, ellas mismas, o el de su propio padre, esto, un año después o dos, es un impedimento para que pidan el reconocimiento del niño por parte del padre. No, no, de hecho, este. No importa. El reconocimiento puede hacerse en cualquier momento de la vida de la persona. Aunque no tenga sus apellidos. Aunque no tenga los apellidos. Hay maneras de demostrar que sí es su hijo. Los procedimientos de paternidad requieren de una prueba de genética molecular o de lo que es, este, la prueba consanguínea. Entonces, cuando se hace la demanda de una paternidad, si el, si es menor de edad, la persona que se quiere reconocer, entonces, lo representará la persona que tenga la custodia. En ese caso, una custodia de hecho, pues, aunque legalmente no se la hayan otorgado, pues, desde el momento que nació el niño y solamente la madre se ocupó de él, pues, ella es la custodia de hecho. Esta persona puede demandar la paternidad y, este, en representación del menor. Pero aún en un futuro, si el menor creciera y cumpliera la mayoría de edad, él, por su cuenta, podría reclamar la paternidad. ¿Ah, sí? Si considera que, o conoce, pues, quién es la persona. Desde alguna forma en su vida tendrá que irse enterando de circunstancias en las que pudiera probar que él es el padre, ¿no? ¿Y reclamar qué? ¿Los derechos a la manutención, al estudio? Todos los derechos que hayan sido, este, incumplidos durante el periodo de vida que se haya tenido y esto es parte de las reformas que la ley nos ha llevado a, este, a adoptar, como son las pensiones retroactivas. En la actualidad, el hecho de que uno de los padres haya incumplido con la obligación alimenticia, incluso lo puede llevar a perder la potestad, pero eso no quiere decir que no deba pagar, va a tener que pagar desde el día que incumplió, durante todo el tiempo que haya necesitado los alimentos del hijo, a reserva de que también el hijo ya no esté obligado a pagarle al padre, puesto que este incumplió con la obligación. Y eso se vuelve un tema económico, ¿verdad? Sí, se vuelve un tema económico tratándose las cuestiones y obligaciones alimentarias, porque, pues, para subsistir es una cuestión económica. Claro, y además, si el padre o la madre tienen recursos, pues, ahí se puede ver una posibilidad, ¿no? Sí, así es, desde luego. Sí, hay circunstancias en las que los hijos, este, pues, nacen con, este, con bienes, ¿no? Incluso, o en el transcurso de su vida, o sea, tienen bienes por herencia o por alguna circunstancia en la que los padres les hayan otorgado. Por eso dice que la parte de la potestad son los derechos y obligaciones que tienen los progenitores sobre sus hijos para decidir sobre ellos, representarlos y administrar sus bienes. Y si un padre ve que un hijo a los veinticinco se ha vuelto millonario, puede regresar y decir, hijo, soy tu padre, manténme ahora. Pues, solamente que el padre esté en un estado de insolvencia y no pueda, este, valerse por sí mismo. Aunque no le haya dado nada ni cumplido con la obligación. Ah, si no le dio nada, ese derecho lo pierde el padre. Ya no puede pedir que el hijo esté obligado a proporcionarle alimentos tratándose de que él no cumplió con la obligación primero. Exacto. Eso sí es importante. Incluso esos, este, derechos trascienden a la herencia. Tratándose de un reconocimiento de paternidad de un padre que, este, que reconoce al hijo cuando el hijo ya tiene bienes, es necesario que la autoridad ordene una prueba de consanguinidad, porque podría ser el caso de que lo esté reconociendo con la finalidad de influir en los bienes. Obtener algún beneficio. Ajá, exactamente. Entonces, esos derechos ya son una cuestión que trasciende a lo hereditario. Tratándose de que los padres pudieran heredar los bienes de los hijos, pero estos los reconozcan en un momento en el que ya los hijos, este, pues ya tienen madurez y a lo mejor fallece el hijo y el papá dice llorar al papá, tiene que haber una prueba de consanguinidad. Caray, qué, qué temas se pueden generar, ¿verdad? Sí, sí. Por último, Jesús, cuando los padres, pues se van antes de tiempo, un menor los pierde, ¿qué pasa con la patria potestad y qué pasa con la guardia y custodia? ¿A quién se le adjudican o qué ocurre con ese niño? Cuando los padres fallecen y el niño aún se es menor de edad, esta patria potestad se se transmite al a este en orden de ascendencia a los abuelos, habiendo este cuatro abuelos, pues esta la ley prevé que sean los abuelos paternos y maternos los que se hagan cargo. Que se pongan de acuerdo. La patria potestad y de la misma forma, este, pueden ellos este acordarlo o puede ser la autoridad que no decida en cuanto a la patria potestad. Esto solamente trasciende este cuando son hijos este con sanguíneos o biológicos, cuando este son adoptados, no es una. No aplica. No aplica. Pero este incluso de las diferencias que existen entre la patria potestad y guardia y custodia, en la custodia muchas veces no se requiere de la patria potestad para ejercerla, porque en muchas de las ocasiones y eso así lo hemos visto en la práctica, este si uno de los padres muere, los hijos a veces no tienen una buena relación con el progenitor que quedó vivo y a veces existe una diferencia entre ellos al grado tal que no lo pueden cuidar y este y los abuelos pueden intervenir. No tienen la patria potestad, pero tienen la custodia. Muchas veces son los tíos, los hermanos, a veces. ¿Y cuál es el orden? Primero los abuelos son los número uno y luego. Sí, luego en ese orden hacia ascendentes son los abuelos y de manera colateral este hermanos, primos, tíos. Correcto. Pero este, pero siempre se va a dar la circunstancia de acuerdo a la falta de, sin embargo, de acuerdo a la realidad y es lo que comentabas tú en la práctica, cómo se da la situación, este muchas veces los hijos ya la a una edad de catorce, quince años empiezan a tomar decisiones y muchas veces no son decidir, no deciden a veces estar con los mismos padres y piden que los cuide los abuelos o un hermano o un tío y legalmente el juez tiene que revisar esas circunstancias para prever que sea lo mejor para el menor y si puede poner la custodia en manos de una persona diversa a los que tienen la potestad, ¿no? Pero esto siempre se da de acuerdo a las circunstancias en cuanto al beneficio del menor. Así es, muy bien Jesús, qué tema tan interesante, hoy hemos aprendido mucho de esto y hay que decir que eso es lo que dice la ley, ¿verdad? Sí. Porque muchas cosas son en la práctica diferentes y bueno. Sí, hay que distinguir en ese sentido, hay cosas que se dan de hecho, lo comentabas tú, las madres solteras al momento de que tienen el nacimiento de su hijo van o registran como madres solteras, de hecho ellas tienen la custodia porque son las únicas que cuidan de su hijo, la potestad por haber nacido de ella misma y muchas veces los padres no están enterados de esa circunstancia, entonces hay circunstancias que se dan de hecho, que legalmente no interviene la ley para decidir que así sea. Entonces, por ejemplo, cuando existe una separación y el padre o la madre se retiran del domicilio y dejan al hijo con el otro progenitor, legalmente se puede pedir la custodia, pero de hecho ya se cuenta con ella porque lo está ejerciendo. Claro. Ejerciendo el cuidado de su hijo sin necesidad que la autoridad haya decidido este otorgársela, pero este muchas veces, eso lo comento porque hay circunstancias de abandono, hay de repente circunstancias en las que la familia se desintegra y el hijo es abandonado con uno de los progenitores y ahí se da una conducta de hecho que mientras la autoridad no conozca de ello, pues no interviene, pero la custodia la tiene de hecho. Entonces, cuando se acude a un tribunal es lo que se expone y el tribunal tiene que reconocer que si ya lo está cuidando, pues se le dé la resolución para cuidarlo, este, para continuar cuidando el delegado. Sí, ya de manera permanente. Eso es importante porque muchas de las separaciones utilizan a los hijos como objetos para poderse atacar entre los padres. Si uno de ellos abandona a sus hijos y al rato por alguna circunstancia arrepiente y viene y este y vuelve inmiscuirse en la vida de ellos, la madre si no hizo este nada por evitar ese acercamiento, él va a tener el derecho. Claro. Pero si ella no entonces era abandonada decide ir a un tribunal y solicitar la custodia este legal de su hijo, pues se entiende que este que aunque el otro quiera venir ya va a haber una orden que no se lo permita. Entonces, las cuestiones de hecho, las circunstancias que suceden entre las familias y que no se se ponen ante un tribunal para ser este legalizadas, ponen en riesgo muchas de las veces que haya mucho desequilibrio en el desarrollo de los niños, porque el papá puede salirse de abandonarlo por un tiempo y regresar al rato y volverse a meter a su vida y no va a haber nada que se lo impida, al menos que la persona por protección a su propia vida, a su propia familia, decida poner una barrera que significaría la custodia y las demás medidas que el juez debe adoptar para evitar que se irrumpa en la vida de los hijos y desequilibren su desarrollo psicológico emocional. Y esa parte justamente Jesús, me parece el meollo, la médula de este asunto, todos estos temas que son legales, que al momento de que se presentan y ya no saben qué hacer, acuden a la autoridad, se encuentran con toda esta con toda esta serie de reglamentos de leyes ya estipulados y a lo mejor a la gente no les gusta, ¿verdad? Por eso vemos casos ahí que es injusto porque se lo llevan, por eso decimos es que se llevó al niño, en fin, vemos muchas cosas, pero el meollo es lo que acabas de decir, pensemos, ¿verdad? En el bienestar de los niños, pensemos en su afectación emocional, en su desarrollo, esto últimamente lo escuchamos también con niños que pierden el equilibrio, la noción y empiezan a generar cosas indeseables para la propia sociedad y esto lo hemos visto Jesús, cada vez con mayor frecuencia, muchos de los adolescentes están, se ha visto que su historial ha sido de esta manera, ¿verdad? Sí, el ambiente de violencia podría generar una consecuencia en el desarrollo de sus hijos y en un futuro reflejarlo en su conducta, cuando no se regulan las diferencias que existen entre los padres o utilizan a los hijos para poder atacarse entre ellos, a veces se genera un ambiente violento que implica que los hijos aprendan ciertas conductas de los padres o incluso reflejen el trato que les han dado. Claro, y es parte. Y eso es parte de lo que la autoridad debe resolver, pero muchas veces las autoridades se ven impedidas cuando desconocen lo que está sucediendo dentro de un domicilio. Claro. Entonces es importante. Y además deciden en función, decíamos, de las leyes, ese es su criterio, lo legal, ¿no? Así es. No tanto lo justo, no tanto lo que ellos viven y lo que sienten, por eso es importante este tema, ¿no? Y es importante que revelen circunstancias como esa o acudan ante las autoridades que deben resolverlo o asesorarse simplemente porque el vivir ante una circunstancia de violencia que en la que se ven inmiscuidos los menores, pues a veces implica un reflejo que se ve en la sociedad, ¿no? En la actualidad la violencia que es la que ha prevalecido en razón de la delincuencia, pues se da muchas veces por el desarrollo de los hijos que tuvieron ciertas dificultades en su vida, ¿no? Así es. Y eso ya nos da pie para otros temas también, como la llamada famosa violencia vicaria, ¿verdad? Así es. Que se da justamente entre la pareja que tiene un hijo en disputa, en fin, por lo pronto creo que hasta ahí, hasta ahí, ya nos quedó claro. Muchas gracias, Jesús. Pues hoy para servirte, público.